Música Señor de Montserrat, dame licencia en mi libertad, para no sufrir mucho con esta mala soledad, en el mundo de los niños viviendo siempre en la realidad, en el mundo de los niños viviendo siempre en la realidad. A los que no caían, me salían. Señor de Montserrat, dame licencia en mi libertad, para no sufrir mucho con esta mala soledad, para no sufrir mucho con esta mala soledad, en el mundo de los niños viviendo siempre en la realidad. A la luz espinosa, mi cal y bella. Música 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 ¡Gracias!